Sonido, Eclipse ¡Combia! Y esto va para todas las campechosas Décadas conquistando corazones por todo Chile Los locos del escenario Con temas como Sueño Egoísta Mientes tú Ya sabes quiénes son ¡Eclipse Musical! ¡Rico pues! Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo Y cómo no Se me fue mi amor